La ampliación de la superficie del espacio natural de Doñana supondrá la posibilidad de nuevos pastos para el ganado autóctono. Son los propios ganaderos que ofertan esos pliegos y se quedan con la adjudicación, como ocurre en el Parque Nacional. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea preocupa al sector agroalimentario. Lo comprobamos en Almería. Hay una incertidumbre muy exagerada. No saben si va a servir, si va a bajar. Y esa incertidumbre, pues lógicamente, la tenemos nosotros y yo creo que no va a ser beneficioso para nosotros. Una pequeña empresa de Córdoba es la única en España que se dedica a recolectar semillas silvestres. La verdad es que hay determinadas aromáticas que estamos teniendo problemas ya en recolectar. Y que vendemos todas las semillas que tenemos y no vendemos más porque no encontramos más semillas en el monte para recolectar.